El equipo maestro Esteba logró el campeonato del torno de fútbol 6 de la Liga Intermunicipal de la Antigua celebrado en Cardel venciendo 2-0 a Yutabe en tanda de penales después de terminar sin goles en tiempo regular. Con esto los maestros del Teba del Salmoral consumaron una gran temporada pues terminaron líderes generales ganando la última jornada para lograr 40 puntos jugando 18 encuentros ganando 12 empatando 4 y perdiendo solo 2 juegos llegando a 48 goles a favor y 27 en contra y quedando solo un punto arriba del segundo lugar. El juego final con Yutabe fue parejo, se enfrentaron el líder y el tercer lugar y ambos equipos tuvieron oportunidades pero finalmente quedaron empatados sin goles. Fue en la tanda de penales de 3 oportunidades que los maestros del Teba ganaron 2-0. Yutabe voló un disparo y el portero detuvo el que le dio a la postra el título a los del Magisterio. La jornada concluyó con tremendo aguacero. ¡Fuego! 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 Habla el portero de Teba, Ángel Fregoso. ¡Fuego! 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 Este equipo comenzó con la humildad, el compromiso de llevarnos mínimo llegar hasta aquí, hasta esta instancia a la final. Y bueno, nos tocó ser campeones con un buen equipo de amigos, de familia que hicimos, de maestros Teba. Entonces, creo que nos vamos con un dolor también, que un compañero de nosotros salió lastimado dentro de una jugada de fútbol. Entonces, esperemos que se encuentre bien de antemano. Un saludo para Diego con todo de corazón. No, no, terminamos líderes con gran esfuerzo, muy buenos equipos. La verdad, dentro del torneo, muy competitivo. Entonces, dentro de la parte de nuestro cuello, una final muy digna, muy difícil. Un 0-0 difícil donde llegamos, nos llegaron, se pudieron ir arriba. Nosotros también, entonces, nos definimos en penales, ¿no? RTV Baseportes, Edgar López Herrera.